Bienvenidos a Listen The Magic. El día de hoy les traigo una historia titulada Números Rojos. Espero les guste. Don Luis es un empresario del centro de Cúcuta. Con 55 años, lleva 30 de ellos trabajando formalmente en el sector textil. Tiene un negocio donde vende todo tipo de prendas de vestir para toda la familia. Desde muy joven ha aprendido a mantenerse solo. Ayudado de su don de convencimiento, inició en el negocio vendiendo zapatos en un local donde no aprovechaban su potencial y para colmo era mal remunerado. Al pasar de los años, entendió y se convenció de tener su propio local, ser su propio jefe. Es así como ahorró durante más de 5 años hasta que tuvo el capital suficiente para emprender. Su negocio prosperó tanto que al cabo de un par de años ya era dueño del local y empleaba a 10 trabajadores. Hoy día, lleva más de 2 meses con su local cerrado. Sus números rojos revelan la angustia que lo persigue. Sus ahorros se han agotado debido a que sigue pagando el sueldo de sus 30 trabajadores. Él sabe lo difícil de la situación, pero también entiende que sus empleados se encuentran mucho peor que él. Por eso sigue manteniendo la nómina. Don Luis ya no sabe qué hacer. Ha ido al banco múltiples veces y en cada una de ellas le han dado un no por respuesta. No entiende por qué las ayudas que el gobierno ha ofrecido por televisión no se reflejan en un sí por parte del banco para poder seguir pagando la nómina y las muchas obligaciones que tiene. Sin dinero en su cuenta, ni préstamo que lo ayude, don Luis muy pronto se verá obligado a despedir a todos sus empleados. Como él, hay miles de negocios que tras cada día de cuarentena les obliga a cerrar y despedir al personal, observando cómo sus sueños, tiempo y dedicación a poco a poco se derrumban sin poder hacer nada. Y bueno, llegamos al final de la historia. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden dejar en la caja de comentarios qué les pareció, así como también cuáles son las dificultades que debido a la cuarentena se están presentando en su comunidad. Por cierto, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video con todos sus amigos. Hasta la próxima.